Bienvenidos a otro vídeo de Trenera Bueno, el gameplay no va a ser, va a ser trenes reales, la estación de Girona lo siento si lo véis un poquito así rarillo y mucho viento sopla y bueno la próxima vez iremos al AVE que ahí no habrá viento ni nada bueno, espero que os guste el vídeo y disfrutadlo, que son técnicas reales y poco que subo y poco que voy bueno, adelante vídeo Bueno, ya estamos aquí, en la actuación torrente de Girona vamos aquí el primer MD que hemos encontrado espero que se esté bien porque no lo estoy viendo se va a mantener negro y vamos a encontrar el sol y estoy un poquito aquí nervioso es muy sencillo que ahora viene un medio de distancia o sea, irá moviéndolo vale vale os llegué y empezamos grabación bueno, ya estamos en cuenta de grabar ahora es un regional me han engañado y resulta que yo pensé que era un medio pero no han dicho que es un regional me han enterado bien al principio y bueno a ver ahora sí cuidamos el regional hay que ser unas 4.47 y resulta que me han engañado la estación de Girona me ha troleado vamos a ver vaya 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 que ahora acaba de anunciar un medio de estancia por la vía 2 madre mía se va a hacer un parcer de tren aquí en directo a ver que llega un regional por la vía 1 o media de estancia por la vía 2 yo hombre, yo juego allá por la media de estancia porque esas son todas las estaciones pero esto madre mía bueno, bueno, bueno aquí llega media de estancia por la vía 2 el regional todavía se ha anunciado y que no llega bueno, primer tren media de estancia como lo prometido ya me han hecho troleado para lo grabaré que se está acercando en la mañana que se está acercando de una pasada que se está acercando y se está acercando con el Bueno, primero me detengo Está bonito, ¿eh? Pero eso es graffiti No, por Dios Que el regional todavía no viene Después de una larga espera, aquí lo tenemos Creo que es la plataforma con la movilidad reducida Vamos a pasar Bueno, y proviene el regional de la vía 2 Madre mía, no puedo hacer de arreglar No se escucha No se escucha Bueno, 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 un buen de distancia a las 4.49 Y preferido Ahí viene por la vía 1 La boca al de sobo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!